Buenas gente, seguimos en Subnáutica, estamos en Berucero y estamos en una zona de medusas y tal, ¿no? Estoy buscando fragmentos, buscando, no sé, algo. Estoy buscando algo, no sé muy bien el qué. Quiero encontrar algo nuevo. Las medusas por lo visto no me atacan. Espérate, una cosilla, ¿puedo hacer la estación de modificación? Porque si puedo hacer la estación de modificación, puedo hacer la profundidad más. Tenemos la 1. Satruc MK2 y MK3, que pide otro rubí, vidrio esmaltado que hace falta, creo que era un diente acechante, pero aquí no hay. Y fibras sintéticas, que no sé lo que me piden. Habría que centrarse en eso, en que esto pille más profundidad. Imagino que llegaría hasta los 300 metros. Y luego otro más, níquel, que eso no tenemos ya, cianita tampoco. Eso ya va a ser más difícil. A ver si vemos rubí. La base está a 1.200 metros. Por aquí no veo nada para escanear. Habría que ir a base. También me interesaría ver alguna base de estas que haya por ahí, ¿no? Que seguro que las hay. ¿Dónde puede haber rubíes? Hombre, sé una zona que a lo mejor puede haber, pero claro, es que eso es morir fijo. ¿Qué es ahí? ¿Dónde me marcaba esto? Voy a ir para allá. Tenemos la herramienta de reparación a mano. A ver si por aquí hubiera rubíes. De momento no parece. A ver si. Máximo depth reached. Hull damage imminent. Es que la zona esta ya la he explorado bastante, pero es que es la más interesante que tengo ahora mismo. También podría explorar por esta de aquí. Y bajar un poco desde aquí. Warning. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. A ver qué vemos por aquí. Warning. Passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Aquí tiene pinta de que puede haber rubis. Uy. Hay que irse, no sé si llego, me flipo mucho y luego no llego, tío, venga llega, 180, 170, no voy a llegar, no llego, no llego, pero bueno aparezco ahí, lo único que a lo mejor pierdo el rubi. Has muerto. ¿Pierdo el rubi? No. Pues nada, si no pierdo lo que muero, cuando muero, mejor. Su puta madre. Esto es para romperlo con el traje brown. Oye, ¿la medusa esta gigante la puedo escanear o qué? Oye tú, te va a tomar por culo pesado. No llego. Como no llego, voy a ver si veo algo por aquí y tomar por culo. ¿Qué coño estoy escaneando? Ah, que no tiene pila esto, vale. Joder, qué cagada. Y yo escaneando ahí sin batería. Es que hasta que no pille, no pille unos rubis. Esto es así todo el rato, hay que jugársela. No sé qué coño le pasa el puto ratón, tío. Vale. ¿Por dónde coño? El ratón va un poco mal ahora, eh. Se me desconecta y se me conecta. Yo, ya os digo, voy a morir. Voy a por lo que pueda pillar de rubi. O de lo que me encuentre. Cuanto más bajemos, más interesante. ¿Y esto qué es? Planta térmica. Mira, rubis. Si no me los quitan al morir, he triunfado. Bueno, hemos escogido una cosa y he pillado varios rubis. A ver cuánto me han quitado. Ahora sí que me han quitado cosas, eh. Antes ponías muerto nada más. Ah, me han quitado todos los rubis. Qué putada. Qué putada. Es que necesito tres, tío. Encima el pesado es ahí. Bueno, hemos escaneado una planta térmica, ¿no? O algo de eso. Eh, podemos hacer bioreactor. Por lo tanto, si tuviéramos el constructor, que no sé si lo tenemos, podríamos empezar a crear la base, eh. A ver si tenemos el fabricador. ¿Qué es esto? Componente de los arquitectos. Fabricador. Si tenemos fabricador, hacemos base. Este, constructor de hábitats. Lo tenemos. Podemos ir a hacer la base. Pues venga, nos vamos. Vamos a ir cerquita de base. Hijo de la gran puta. ¿Qué coño era eso? ¿Qué coño es esto? Una langosta gigante, tío. Me ha recordado un poquito a... Las serpientes estas que había en la cueva de Gelasetas. Hostia, me ha hecho bastante daño al Simot, eh. Al Seatrack, este. ¿Soy yo o se me está dando tirones? Un segundito. Voy a cerrar páginas de Chrome. Vale, ahí. Vaya, lagazo me acaba de dar. Pero claro, me ha dado el lagazo. Oye, esta puede ser una buena zona para crear la base, eh. Esta puede ser una buena zona. Mucho mejor que la otra. Lo que pasa es que la otra, para la hora de buscar comida y tal, va muy bien. Pero comunican, ¿no? Espérate, no. Por ahí no puedo. No puedo pasar por ahí. Es que la otra creo que a lo mejor tiene poca profundidad, ¿no? Para hacerla ahí. Y esta zona se ve mucho mejor, ¿no? Más profunda. Más espaciosa. Esta es la puta langosta que me ha cogido antes, ¿no? Una de estas. Pues no, esta es distinta. Putada, haber perdido los rubies, eh. Pero bueno, me la he jugado y he perdido. Coño, me he equivocado de botón. Quiero ver una buena zona para hacer la base. Lo que no he visto son cimientos, ni nada, eh. Que por cierto, no sé si habrá refuerzos. Ah, cimientos, sí. Vale. Ya me vienen, ¿no? 200 metros. Aquí esto ya son aguas poco profundas. Debería dejar esto por aquí. Y creo que haré por aquí la base. Sí, vamos a dejar esto aquí para tener la posición localizada. O puedo echar una... Tenía una baliza, ¿no? Pero imagino que a lo mejor la he perdido. Pues empezamos con la base. Seguramente le empiece a hacer un poco a lo cutre y luego la vaya perfeccionando. A ver qué necesitamos para hacer el constructor. Si, de ordenador, batería y kit de cableado, vale. O sea, dos de plata. Que no sé si tengo. Batería, me la llevo. Coral tenía. Pero creo que lo guardé fuera. Creo que lo guardé por aquí, el coral. Allá arriba, ¿no? Vacío. Oro, oro, oro. Plata, plata, plata. Voy a llevarme la batería también. Ese está vacío. Vale. Coral, coral, coral. Oro. Y ahí ya nada. A ver. ¿Qué nos falta? Cobre. ¿Cuánto tenemos de coral? Ay, mierda. Nos falta una de coral. Bueno, espérate. Si solo hay que hacer un chip, ¿no? Hace falta cobre. Vamos a ir a pillarlo. Piedras calizas. A ver dónde estáis. Aquí hay una. Titanio. De verdad, mi cobre, coño. Lagazo, lagazo. Hostia, vaya lagazo me ha dado. Hace falta dos de cobre. Hace falta dos de cobre. Una de cobre. Una de cobre. Y esta va a ser la segunda. No, titanio. Dos de cobre. A ver si puedo pillar un poquito más de cobre, mejor. 30 segundos de oxígeno remaining. 30 segundos de oxígeno. Cobre. Cobre. Vale, con esto me vale. Coño, si tenemos aquí el... Oxígeno. Pues me meto aquí. Me voy a tomar por culo. Si puedo llevarme más cobre para el camino, mejor, ¿eh? ¿Cuánto tenemos de cobre? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Es que el cobre lo piden mucho. Para hacer alguna batería a lo mejor... Habría que comer. Bueno, he pillado un par de peces para comer y tal. Tengo que verificar la ubicación de un artefacto importante. Un artefacto importante. Que compartirá sus coordenadas para que puedas mirarlo. Fue. Bueno, por lo menos nos mandamos un sitio para ir. Lógicamente, la ubicación de PDA. Vale, comemos, bebemos. Y hemos dicho que queríamos hacer un chip, ¿no? Alambre de cobre. Chip de ordenador. Y esto era para... El fabricador, si no me equivoco. Kit de cableado. Vale. 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 Vale, tenemos fabricador. De refugio y de emergencias. A ver. No veo aquí nada nuevo, ¿no? No veo aquí nada nuevo, ¿no? Vale. Podemos empezar a crear la base. Lo primero creo que va a ser vaciar todo esto. Voy a llevar todo el titanio que pueda. Todo el titanio va a hacer falta. Vamos a dejar de momento plata, oro, coral. Vale. ¿Dónde estaba el submarino? Hay que hacer cimientos primero, es la putada. Y pide plomo. Vamos a ver si tengo algo de plomo por aquí, que no creo. Ahí no hay plomo. Y aquí tampoco. Y dentro de la base... No me suena. Una. Si por lo menos podemos hacer un cimiento. Sí, por lo menos un cimiento. Vale. Con eso me vale. Artefacto de los arquitectos. Vale. Ahora lo pillaremos, si es o... O si no, para el siguiente. O si no, para el siguiente. Creando el primer cimiento ya podemos poner... Bueno, no son necesarios, pero dan resistencia a la base. Así que es bueno ponerlos. Pues más o menos... ¿Dónde podemos hacer la base? Podríamos poner los cimientos por aquí. A esta altura. Y luego el resto ya de la base iría por aquí. En serio, acabo de crear esto y no tiene batería. A ver. ¿Cómo lo...? Es que no veo una mierda, ¿sabes? Eso es el problema. A ver, ¿qué pasa si lo pongo así? Lo tengo a por culo. Ahí estaría. Y aquí hacemos sala multiusos. Ahí. Ahí hacemos la sala multiusos. Hay que hacer una escotilla. Importantísimo. Y... Podemos crear otra altura. Que no... No es buena idea una altura ahora. Porque hay que dejar titanio para las taquillas. Y habría que traer una baliza aquí, ¿eh? Sí, hay que traer aquí una baliza porque si no luego me pierdo. Y hay que hacer bioreactor también. Aquí te he cableado y aceite. Vale. Dos de plata, uno de aceite. Dos de plata, uno de aceite. Habría que hacer un fabricador también. De estos. Dos de cuarzo. Vale. Dos de plata, dos de cuarzo, uno de aceite. A ver si lo tenemos por ahí. Esto va a haber que hacer unos cuantos viajes a base, así. Pero bueno, está cerquita. Y eso sí, el Shattrack se tiene que quedar ahí porque si no pierdo la base de posición. Vale. Aceite. Tenemos uno. Voy a llevarme el litio por si acaso Plata creo que no tenemos Creo que no hay plata Hostia No me acordaba yo de eso A ver este de aquí arriba ¿Qué tiene? Dos de cuarzo Ese no tiene nada A ver, esa que no lleva nada me la llevo Y esa también Una de plata Creo que era un kit de cableado lo que me pedían A lo mejor Me lo llevo por si acaso Vale, lo que pasa es que estoy lleno Tengo aquí plata pero estoy lleno Claro, estoy lleno por la puta taquilla, tío Voy a dejar uno de cobre, dos de cobre Cambio dos de cobre por dos de plata Vale A ver, espérate Vamos a mirar antes de nada que no me falte nada Tenemos que hacer el fabricador y el bioreactor Tres de titanio, un aceite y un kit de cableado Vale Y ¿Dónde está el fabricador? Aquí Titanio Dos de cobre y dos de cuarzo Vale Ya con eso podemos darle lo que es vida útil Es decir, podemos fabricar cosas desde allí Tiene energía Es decir, si tiene energía tiene oxígeno Y bueno pues Cuestión de hacer la mudanza Vale Primero vamos a hacer aquí el bioreactor Habrá que coger peces y tal Para Para suministrar energía esto Ahí está el bioreactor De momento no tiene energía Y sin energía el fabricador obviamente no va a funcionar Vale Lo hemos hecho A por peces ¿Cuántos puedo coger? Unos cuantos Tú ahí lo saco Ven para acá No, si no te voy a beber Tranquilo Te voy a meter en una máquina Para que me des energía Lomo Perfecto A ver si vemos más peces Coño También puedo echar los huevos que tengo por ahí Y van a dar más energía Lo que pasa que Me da cosa Se puede echar cualquier cosa Recurso vegetal Como animal Tenemos energía No mucha Pero algo Estaría bien poner placas solares A lo mejor ¿Qué coño es esto? Altavoz de tocadiscos Hostia ¿Puedo poner yo música por aquí? Eso sería la hostia Lo malo va a ser el copy ¿No? Pero joder Vale Podemos hacer camas Para descansar Tal Que yo no la he usado en la vida Yo creo Tenemos aquí cargador de baterías Hostia Esto viene muy bien Esto viene muy Muy bien Hay que hacer taquillas Yo hago de estas normales Y aquí podemos ir guardando cosillas Vale ¿Alguna decoración de pared? No De momento no tengo decoraciones de pared Bueno Esto lo voy a hacer así Al principio Luego Lo decoraré un poco Y tal ¿No? Creo que incluso Pueden caber cuatro taquillas ¿Eh? Lo que es que Prefiero poner tres Vale Y aquí ya podemos guardar cosillas Ahora sería cuestión De irnos A la base Traer todo lo que tengamos allí Y luego la otra ya No la necesitamos para nada De hecho Habría que crear una baliza Vamos a ver si En lo que Vamos a la base Vemos algo de cofre De cobre De cofre Siempre digo cofre Eso por qué Y vemos una Y hacemos una baliza Que pesad con el titanio Espero haber escogido bien La zona De la base A ver Estoy cogiendo peces Y mierdas Que luego Me van a quitar espacio Aquí ¿No? Pero Empezamos por taquillas Esa no me cabe Volvemos a base Esto que me voy a hacer yo Es una base Eso es una cápsula Salva vidas De momento No hay mucha diferencia Entre una y otra Salvo en el almacenamiento Que el mío tiene más ahora Pero luego A la larga Si que se va a notar Diferencia Vamos a echar aquí Los peces que he cogido Se me cae el teclado De puta madre También puedo echar ¿Dónde coño Se me ha caído el teclado? What? Ah Coño No lo veía También podemos echar Esto de aquí El saco de gel Las semillas Vale Primera taquilla Luego ya Esto lo organizaré O sea Cuarzo con cuarzo Vidrio con vidrio Y cosas así Tenemos dos taquillas llenas Un segundito ¿Cómo está de energía Esto? Doscientos Una vez Le ponga la baliza Ya sí que puedo mover De ahí De ese atrack Creo que a lo mejor En tres viajes más O dos Dos o tres Tengo todo ya Un poco coñazo ¿No? Pero Hay que hacerlo Vale Primero estamos empezando Por taquillas Que creo que ya Eh Aquí hay algo Me ha salido la mano Como para coger algo ¿Eh? Hay Botella de agua Bueno Taquillas ya no tenemos Por aquí Ahora es cuestión De que llevarse Todo esto Y ya está Un viaje más Nos queda Ir Volver Ir Y ya está Ahora comeremos Beberemos Y todas esas cosas O sea Te tengo Cobre encima Sí Titanio Titanio no Para hacer la baliza Dejarla ya puesta Además es una buena zona Porque aquí hay peces Y tal Para comer Y eso Rápido Tenemos algas Al lado también Espera Te vamos a dejar Claro No podemos dejar nada Ni podemos coger nada Y aquí tampoco Habría que hacer Hostia Cuidado con el titanio Porque hay que pillar titanio Hay que hacer más taquillas Vale Vamos a hacer la baliza Primero No he pillado cobre ¿O qué? Aquí seguimos echando animales Y ahora sí Hacemos la baliza Vale Baliza hecha La ponemos en el 1 Y la vamos a poner Por aquí arriba A ver Baliza Vamos a llamarte Base Base Y vamos a cambiar Del color Por amarillo Se verá bien ¿No? El amarillo Me imagino Vale ¿Qué más? Vamos a hacer Las estas Para irnos vacíos Una Dos Esto luego Ya os digo Quitaré las taquillas Lo decoraré Mejor Haré una zona De taquillas Otra zona Del biorreactor Y tal Ahora mismo Está un poco Sobrepuesto Espérate Hay que dejar Tres de De titanio Todo lo que podamos Ir ligeros Mejor Es más Si dejo aquí Más cosas Por ejemplo Eso Que me ocupa un huevo Y lo dejo todo Y a tomar por culo Me voy sin nada Última mudanza Ya no tendremos Que entrar ahí Al menos que nos apetezca Y tenemos en casa Bastante más almacenamiento Es el El primer paso De la base Yo siempre empiezo así Las bases Y siempre las construyo Casi de la misma forma Que también os digo No es por presumir Pero La base que yo tenía Subnáutica No he visto a nadie Con una base igual O sea Para mí La mejor base Que he visto en mi vida La mía La que yo hice Vale Aquí ya No queda nada No queda nada A llevárselo Para allá Coño La bengala Oye La bengala esta Se apaga con el tiempo Base 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 ¿Dónde está la base? Ahí está Base ¿Veis? Para eso son las balizas Aunque yo creo que todo el mundo sabe Para qué es una baliza Esto gasta mucho la batería, creo Hacer esto Habría que reparar esto Comer y beber un poco también De momento dejamos aquí esto Guardamos cosillas Vale, nos llevamos las herramientas Vamos a reparar el Seatrack A esto más adelante le puedes cambiar el nombre Y pintarlo y de todo Vamos, en el primero se podía Supongo que en este también Vale Vente conmigo Vente conmigo Habría que Que hacer baterías Veremos si puedo hacer El cargador de baterías Me están mareando Los putos peces Ah no, que eso es un pingüino Ingieres líquidos En un momento Espérate A ver, agua tengo en casa Y De comida con esto Creo que me puede valer Más adelante tendremos cultivos en casa Y no hará falta Ni Ni Buscar peces Y tendremos depuradoras de agua Y es que no hará falta Ni Ni ir a por aerosacos Vale Vamos a usar otro más Para comida Y voy a usarlo para comida Porque agua tengo Así lleno al 100% Que se ha quedado el 98% Vale, agua Eh, aquí había agua, coño Más agua A ver si hay más agua Vale, pues Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Hemos empezado la base Habría que pillar Voy a pillarlo para el siguiente capítulo Que no se me olvide El cobre Y esto Ah bueno Tengo aquí baterías Entonces Realmente No sé si necesitaría hacer baterías O hacer El cargador de baterías Si Yo creo que haré el cargador de baterías Voy a mirar un segundito Que era lo que Necesitaba Porque a lo mejor No tengo para hacerlo Alambre de cobre Y titanio Y quité cableado Vale Dos de plata Dos de cobre Y uno de titanio Tenemos Uno de titanio Dos de plata Lo vamos a dejar hecho Y dos de cobre Vamos a dejarlo hecho Y dejamos por aquí El capítulo Cargador de baterías Lo vamos a poner Aquí mismo Vale Ya lo tenemos Y esta batería Que está al cero Lo que pasa es que esto Va a consumir Bastante energía De la base también A ver Baterías que haya por aquí Ah que había una Pero esa está llena Vale Pues mira Eso le ponemos Un cien A esto le ponemos Ninguna Y ahora tenemos aquí Baterías que se van A estar cargando Así que siempre Vamos a tener energía Por lo menos En lo que son Las máquinas Que usamos Ahora falta Que esto No se quede sin energía Lo que es la base Así que poco más gente Lo dejamos aquí Y nos vemos en el próximo